Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira rechazan estigmatización que vienen recibiendo de autoridades y medios de comunicación. También denuncian amenazas de grupos paramilitares contra la vida de los líderes del movimiento estudiantil. Más de 370 kilos de marihuana tipo CRIP y fue incautado en las últimas horas a través de diferentes operativos por la Policía Metropolitana de Pereira. La ampliación de esta noticia en minutos por CNS Noticias. Gobernador de Rizaralda anunció la inversión de 18 mil millones de pesos para vías del occidente del departamento. En la calle de la Fundación se realizó la feria Sena Emprende. Detalles en CNC. Sectorización de la prestación del servicio de ambulancias, otra de las propuestas que tiene el candidato al Consejo de Pereira, Jorge Trujillo. Este domingo 20 de octubre finaliza oficialmente la decimacuarta versión del Festival Internacional de Cine de Dos Quebradas. Deportivo Pereira inicia el camino del ascenso en los cuadrangulares del segundo semestre ante Tigres. En lo más visto en las redes sociales con Estefanía Pérez, espere la visita de Argemiro Jaramillo. Descuentos de hasta el 70% a deudores morosos anuncia el Instituto de Tránsito de Armenia. Programese con las fiestas aniversarias de Montenegro en el Quindío. Jaime Jaramillo, más conocido como Papa Jaime, recibió un importante reconocimiento internacional. Detalles en CNC.